Hay pequeñas puestas en escena, son planos y secuencias muy largos, creo que uno de ellos duró como 7 minutos, por ahí una cosa así, entonces eran pequeñas puestas en escena y la otra parte es, que más bien es técnica, y la verdad que el profesionalismo del equipo de fotografía de todos, la verdad que se la realizaron porque ustedes vieron el nivel de luz tan básico en el que estábamos trabajando, entonces estábamos todo el tiempo en un momento crítico de luz, de foco, eran marcas exactas, etcétera, al eso. Buenas noches, estamos en el mercado del profesional de Soco, pues creo que todos estamos muy contentos, algunos desde, yo ya la había visto pero algunos no la habían visto, quiero mencionar también que esta película fue ganadora en Pedatum, esta película ganadora a mejor película, a mejor maquillaje, mejor película mexicana y a mejor criatura, también quiero mencionar que espero que les haya gustado todo lo que tiene que ver con los zombies, que se usaron los mínimos efectos, de hecho casi todo tiene que ver con la actuación y con el maquillaje, que creo que eso es importante y creo que para el eco en general era un poquito el miedo que teníamos de que de repente, pues no se veía bien lo de los zombies o se veía la chafa, pero yo creo que está súper bien logrado y creo que no haber usado la tecnología en lugar de quitar, creo que tiene que ver su humor a la película, espero que estén de acuerdo, también espero que les haya gustado mucho, también espero que este año se estrenen a nivel comercial, que salgamos con muchas copias, y bueno si les gustó pues recomiendenla por favor, y muchas gracias por estar aquí, no sé si tenga alguna otra pregunta que hacer, estamos aquí felices para contestarlas, y si te gustó, pues nada, estoy agradecido por estar en este proyecto, mis amigos, gente de querida, aprendí de grandes personas, grandes personajes, incluyendo claro, el maestro de la Riva, y para mí es un honor haber trabajado en un proyecto donde pudiera, no me pude expresar, mis historialistas haitianas, lo vamos a estar aquí en México, en Conorrit, donde pueda yo, es, expresar, parte de mi cultura haitiana, pues, fue uno de los más grandes acontecimientos que ya han pasado en mi vida, y pues muchas gracias por estar aquí, por haberte su trabajo. La verdad es que es una mujer que defendía su hacienda, y de ahí, pues ya le sumaron los zombies. Y de ahí ya entró la imaginación. Ahí hay otra pregunta. Bueno, muchas felicidades, como somos... ¿Les engastamos? La verdad es que estuvo muy divertido. Son solteras. Para mí, yo nunca había matado a nadie antes. Y me encantó. El verme ahí me parece muy divertido, como Carla de Mala. Juan Antonio, el director, me enseñó hasta caminar, a pararme, a cómo mirar, como todas esas pequeñas direcciones que capaz, en conjunto, logran un gran personaje. Y me encantó, y estar pegajosa, todo aquella, pero era un poco, era un poco cansado. Y de hecho, yo pedía más ojeras, y decía, Natasha, ya no más ojeras. Y es que quiero verme muy títrica, entonces, lo disfruté mucho. ¡Bravo! Bueno, yo realmente sí, lo disfruté mucho, actuar de esta forma, porque realmente yo era todo muy quieta, y el personaje era como muy serio, muy marcado. Entonces, todo el tiempo, el director me decía, Sofía, concéntrate, y tú vienes a tomar amarillas. Y decir, bueno, y cuando me metía en el papel era súper padre, porque, pues, matar y arrancar una oreja, no, es genial. Pero tampoco la oreja, sería rica.